Que el silencio ruge el alma de la curva Asoma el túnel con su franja en diagonal En los jardines y en los jardines Calder que le envíe con la mano ¡Gol! ¡Más increíble! ¡Gol! 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 ¡Gol de Danubio! ¡Gol de Danubio de lateral! Rafael Haller en tres cuartos Mérito de Haller, sí ¡Qué fuerza! ¡Qué bíceps! ¡Qué tríceps! ¡Brutal! Ahora Chauvinito, eso es lateral Y fue May Lo anticipó Lo anticipó a la vaca Quintana Le ganó en el salto Cabeció en el vértice del área chica Vence a Matías Dufour Si yo te digo que me iba a esperar un gol de lateral Te miento Gana Danubio, no sé no Insólito el gol Pero bueno Lo festeja toda la gente Danubio Explota jardines del hipódromo Un lateral de Haller A modo de centro Pero como decía Juan De tres cuartos de cancha En zona ofensiva No parecía tener mayores pretensiones Se duerme totalmente La defensa de Defensor Salta más que nadie May Le da de pica el suelo Dufour no puede parar el cabezazo Y rápidamente Darubio se pone en ventaja 1 a 0 sobre Defensor Toda la emoción del fútbol Está en tuya y mía Por el espectador Se desata el gol Arroba Nino Mueblesui Lateral que toma Juan De Dios Pintado Colocando atrás para Guillermo de los Santos Pelota que pasa ahora Por Hernán Figueredo Y otra vez con Pintado En el área Balboa Llega el envío Balboa Gol 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 De Defensor Sporting Y hablando hoy más temprano De quienes jugaron En un lado y en el otro Nos habíamos olvidado de él Adrián Balboa Rocky Balboa Que jugó Andanubio Pero que hoy defiende A Defensor Sporting Y que se paró notablemente En el área Donde es su hábitat natural Centro de Pintado Gran salto de Rocky Desvía y la cambia De palo Y Defensor Sporting Que había cambiado Su posicionamiento En cancha Que había cambiado La intención También cambia El resultado Lo empata Defensor Sporting Adrián Balboa Dice que ahora Tuertos y franjeados Empatan 1 a 1 Ajustó Marcelo Méndez Y se veía venir El empate de Defensor Que había crecido En el terreno de juego En cuanto a lo futbolístico Lo táctico Y el posicionamiento En cancha En el primer centro Con peligro Apareció el empate Balboa Saltó un montón Desvió la trayectoria Nada que hacer Para Golcochea Y el gol De Defensor Sporting Que ahora lo empata 1 a 1 Toda la emoción Del fútbol Está en tuya y mía Por el espectador Gol ¡Suscríbete! Gracias.